Ante el problema que presenta el Centro Poblado de Pampa Libre por la falta de agua, Fernández Estrella señaló que el gobierno regional brindó su apoyo, llevando una cisterna para abastecerlos de agua en ese sector. Lo de Pampa Libre es bastante preocupante. El gobierno regional ha enviado ya desde la semana pasada un camión cisterna que está en forma permanente dotando de agua. Sé que hay algunas personas que no están contentas porque quieren que se les atienda en primer lugar, pero no, se ha hecho un trabajo en coordinación con la municipalidad, se ha hecho un trabajo para dotarle de agua por sectores. Así es que el día de ayer hemos constatado ese trabajo, pero ellos tienen otro tema adicional que es la bomba, que más o menos necesitan 4.500 soles para arreglar el sistema eléctrico. Ojalá que lo hayan pedido por escrito y evaluar con nuestros técnicos para ver si podemos apoyarlo. Pero más allá de ello, también hay un puente que ha colapsado en esa zona, creo que es San Agustín, si más no me equivoco, y ya hemos hecho unas coordinaciones con un dirigente para nosotros dotarle de los, digamos, de las varillas de fierro, que es lo más caro que ellos tienen, ellos poner el cemento y habilitar ese puente porque hemos tenido que salir nuevamente por donde ingresamos, cerca de Chancay. Cuando debíamos utilizar ese puente y estábamos a dos cuadrados de la Panamericana. Así que ojalá que también lo hayan formalizado, pero está a la predisposición de aportar con 20 varillas de fierro, creo que es suficiente para poder hacer ese puente y poder tener la habilidad de esa zona. Hace unos días el Hospital San Juan Bautista de Guaral cumplió 27 años al servicio de la provincia, en el cual Fernández Estrella participó de esta ceremonia de aniversario. Fuimos invitados por el doctor Caro, así es que no queríamos desperdiciar la oportunidad de estar en Guaral, y nos constituimos allá y llevamos el mensaje del presidente Javier Alvarado de nuestro interés de invertir en el tema de salud. Hemos declarado que el hospital va a tener una inversión de más de 3 millones y medio de soles, totales son 5 en el mejoramiento de lo que es emergencia y UCI. Lamentablemente todavía no se firma el contrato, ya fue licitado. Después el centro base también de Guaral va a tener una inversión de 5 millones, de más de 5 millones de nuevos soles, y lo importante es que ahora el presidente Javier Alvarado ha manifestado que los hospitales, los 6 de las zonas costeras, van a, digamos, tener una partida por concepto de mantenimiento que va a oscilar entre los 2 millones de soles. Con esto vamos a renovar los equipos obsoletos, los equipos viejos, vamos a renovar algunas áreas de las instituciones, como es los servicios de cocina y de lavado, y ojalá que sea bien invertido. Resaltó las jornadas de trabajo que viene realizando el gobierno regional en las provincias, invirtiendo presupuesto en diversas áreas. Tenemos jornadas desde tempranas horas de la mañana, hoy día por ejemplo hemos estado inaugurando un curso de capacitación en el sector turismo, han venido gente de otros gobiernos regionales a capacitarse, que son 3 días de capacitación, y posteriormente pues estamos ya para atender a todos los amigos, creo que están los de Barranca, de la zona de Paramonga, de la Junta de Usuarios de Paramonga, donde hay problemas con el desborde de río, y que vamos a atenderlo. Quiero expresar un saludo muy especial y efusivo a todas las mujeres del Perú, del mundo, y especialmente a las mujeres de Huaral, en este día 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Nosotros tenemos como lema de que las mujeres de la región Lima no deben tener maltratos físicos y mucho menos pobreza. Creo que esos dos factores, que es la violencia familiar y que es la pobreza, deben ser erradicadas de la región Lima. Ese es el trabajo que nos toca realizar, y conjuntamente con el presidente Javier Alvarado estamos encaminados para ello.